Muy buenas tardes, que son seguidores de Política en la Cocina. Hoy les trago un nuevo plato. Este plato es un plato dulce. Digo dulce porque les voy a hacer una habichuela con dulce. Este es un plato que lo hace en todas las provincias de la República Dominicana. Pues yo hoy voy a hacer las habichuelas con dulce. Hay muchas personas que las hacen de diferentes maneras. Hay otros que lo hacen con grano. A muchos les gusta solamente la crema. Y así sucesivamente. A muchos le echan la batata, sancochen la batata alante. Otros le echan la batata en el proceso. Y así sucesivamente hay muchas formas de cómo hacer estas habichuelas con dulce. Pero antes de yo enseñarles a ustedes lo que son los ingredientes. Quiero decirles que la habichuela con dulce es una herencia más bien que en el javo. Cuando estaban los franceses en la República Dominicana. Este plato se origina con unos militares franceses que estaban ubicados en la República Dominicana. Eso pasó por ahí el 27 de marzo de 1798. Y quien originó este plato fue un general francés de apellido Hedoubert. Este señor fue la primera persona que comenzó este proceso y se hizo popular. Según ellos, y como nosotros decimos también, es un plato exquisito. ¿A qué dominicano no le gusta una sabrosa habichuela con dulce? Pues yo hoy le voy a hacer las habichuelas con dulce como la hace política en la cocina. Y los ingredientes son los siguientes. Tenemos las habichuelas de aquí, sancochadas. Esta habichuela, yo las sancoché y le eché dentro, para sancocharla, una estilla de canela. Y las sancoché con la canela. También, estas habichuelas van a llevar batata, va a llevar por supuesto azúcar, va a llevar canela, vainilla, pasa, la galletita y el sabroso cazabe. También llevan estas habichuelas leche de coco, la leche evaporada y la leche original, la que nosotros tomamos todos los días. Pues de esa manera es que ya vamos a iniciar el proceso de cómo se hacen estas habichuelas con dulce. El primer paso para hacer estas habichuelas es, vamos a batir nuestras habichuelas aquí en esta licuadora. Y después que ya las hayamos batido, las vamos a colar. Pues yo voy a comenzar a batir estas habichuelas y cuando ya las haya batido aquí y las tengan coladas, entonces volveré a mostrarle a ustedes el próximo paso. Ya aquí estoy batiendo mis habichuelas. Bueno, ya aquí batí mis habichuelas. Ahora el próximo paso es colarlas. Las vamos a colar. La intención de colarlas es para todo el grumo de habichuelas, ¿verdad? Que tiene, les voy a secar mi grumo. Aquí tengo mi olla y aquí voy a colar mis habichuelas. Aquí la colamos, la colamos, que quede bien coladita. Y así todo eso, todo ese grumo, que queda, esta parte de la habichuela, la vamos a desechar. La estamos colando bien coladita. Aquí ustedes ven. Bueno, pues así vamos dando los pasos siguientes. Bueno, señores, pues ya tenemos nuestras habichuelas. Ya la batimos, la colamos, ahora comienza el ensamble de la habichuela. Ya la tenemos aquí en este calderito, están coladitas. Entonces, lo primero que se le echa a las habichuelas es una cucharada de sal. Le echamos una cucharada de sal. Como ustedes sabrán, la sal viene siendo como un equilibrio, con un tema sea algo dulce. Le voy a agregar una canalita. Esto es canela. Le puse la canela. También le voy a agregar lo que es la leche de coco. Ahí le puse la leche de coco y sigo batiendo. Miren algo, las habichuelas hay que estarlas moviendo constantemente. Por eso sí hay razón de que si usted no está meneando, se pueden quemar abajo y se ahuman. Entonces no tienen el sabor que realmente deben llevar. No deben saber a qué se quemaron. Ahora le voy a agregar lo que es la leche evaporada. Ahí está. Y sigo meneando. Y sigo meneando. ¿Ve? Entonces ahora le voy a agregar las batatas. Miren qué lindas están esas batatas. Esa batata yo la pelé. La piqué bien picadita. La puse en agua y al lado le puse un poquito de sal. ¿Para qué la sal? Porque la sal no permite que la batata pierda su color natural. Entonces miren qué lindas están esas batatas. Están picaditas. Le echamos la batata. ¿Ve? Y así la batata es tan cruda. Muchas personas no le echan la batata cruda. Muchas personas lo que hacen es que sancoche la batata aparte y después la agregan a la bichuela. No. Pues política en la cocina la agregó cruda para que la bichuela también cojan el sabor de lo que es la batata. Ahora llegó el momento de agregarle el azúcar. Muchas personas usan azúcar blanca pero yo voy a usar la azúcar morena. Ahí hay una copa de azúcar morena. Se la vamos a agregar y la comenzamos a batir de esta manera. En tal caso que haga falta un poco más de azúcar pues uno la va controlando al gusto que usted quiera que esté si usted la quiere que esté muy muy dulce le podemos agregar más azúcar. Pero yo creo que con esta cantidad que le pusimos va a quedar más o menos al punto. porque eso dependiendo de las personas que vayan comérsela. Es decir en este caso esta bichuela la vamos a que trate al punto ni muy dulce ni tampoco de sabría es decir porque son una bichuela con dulce pero no que tengan tan dulce que empalaje. Pues aquí tenemos nuestras habichuelas le damos vueltas vueltas entonces ya ahora el próximo paso sería dejar que se compenetren estos estos ingredientes que tenemos la bichuela y el próximo paso ya le agregaremos lo que es la pasa y la galletita ya lo que tenemos que esperar ahora es que hiervan que se pongan espesas y entonces ahí le comenzamos a dar el gusto final a nuestras habichuelas. Pues nos vemos el próximo paso sí señores pues aquí tenemos nuestra habichuela está en proceso estamos batiendo constantemente a estas habichuelas yo le agregué cuatro clavitos dulces también y ahora le voy a agregar una cucharada de vainilla esto es para que se concentre más el sabor en nuestra habichuela ya esta habichuela está en su punto final una vez que la papa que le echamos estén ya uno puede comenzar ya a darle el toque final le echamos como le dije una taza de azúcar con ese sabor está en el punto y seguimos el proceso para terminar nuestras habichuelas yo siempre le comento algo a ustedes de asuntos políticos pero esta vez le voy a hacer un pequeño comentario de la guerra que está pasando Rusia y Ucrania donde Rusia ha sido alado de un ataque devastador viene a Ucrania totalmente destruida el origen de esta guerra era porque el presidente de Ucrania dijo que se iba a unir a la OTAN Putin no quería eso y ahí comenzó la discusión entre los dos países hoy el presidente de Ucrania se decide y dice que no se va a unir a la OTAN y esto pero esto él lo ha decidido un poco tarde ya tiene Ucrania devastada vamos a pedir a ver si el señor Putin entra en razón y para los ataques a Ucrania donde están muriendo niños jóvenes y ancianos pues ese no es mi comentario yo espero que reaccione que ya lo que ha hecho bastante daño a aquel país bueno pues vamos a seguir aquí con nuestra habichuela la seguimos maneando están herviendo y esto yo les puedo decir que va a quedar riquísima estas habichuelas volvemos al próximo paso bueno señores llegó el momento de agregarle la pasa a nuestra habichuela que están quedando buenísimas buenísimas pues ahora aquí tenemos la pasa le vamos a agregar la pasa la cantidad de pasa para las habichuelas es opcional yo le puse dos cajitas habían ahí de habichuelas de pasa entonces vuelvo y me dejo mis habichuelas ya casi bien están en punto de terminar ve aquí están otras cosas estas habichuelas están sabrosas sabrosas siempre la tuve a fuego medio para que no se me pegue ven entonces ya que hemos agregado la pasa la vamos a dejar un ratito unos dos minutos más para que la pasa se penetre a nuestra habichuela bueno señores pues ya nuestra habichuela están le ha apagado el fuego ya aquí le presento la habichuela terminada a las habichuelas cuando usted la va a servir pues las personas le agregan galletitas verdad pero a las habichuelas es bueno agregar la galletita cuando se la van a comer porque resulta que si usted le pone la galletita al caldero esa galleta se va a ablandar es bueno hacerlo a punto bueno pues la habichuelita ya terminada que era riquísima yo vengo y le agrego a estas habichuelas le voy a agregar dos o tres galletitas es opcional le puse la galletita para ya para comer si usted quiere también se le puede poner un poquito de cazabe si usted quiere hay personas que le gusta comer cazabe entonces pues se le pone un cazabito al lado para que la persona que se vea comer diga como se la quiere comer con la galletita o con el cazabe pero ya aquí están terminadas bueno pues si le ha gustado este video le pido por favor que me den un like se van politica en la cocina le dan a la campanita y una vez que yo haga otro video usted va a ser la primera persona en recibirlo pues de esta manera me despido de ustedes hasta un próximo video bye 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 bye